Yo aquí el aceite por el peso de mi letra Con la certeza de que este campo se respeta Vacilando con el Johnny, por favor nadie se meta Que esto es otra liga Vienes, hágate la brica y la cervecita Y lo demás que ni se diga Porque siempre estamos ready pa' formar la machinita Y si pasan dos horitas, mi pana ya hace el calor Subimos las tirajas porque el río es la solución Y bajamos de seguro embollao' con ganas de un asopao' Pero que ya eres frescao' Y tú te acuerdas del mundo con fregao' Claro, eso me pasa por borracho y más mao' yo Y de repente se termina el pasadilla Misma rutina para el estudio de seguida Ahí donde la cosa se pone complicada Porque este tipo y yo nunca mezclamos en nada Tony Solima está ahí, no nos parecemos en nada Que los une, pues un envase con aceite y agua Son dos elementos que no están por nada Que los une, pues un envase con aceite y agua Te acerdas con mucha gente Que los une, pues un envase con la teatro ¿Vale? Y suerte por los United States Y aunque usted no sepa tres carajo de inglés Represente esa bandera donde quiera que esté le dice fuck you no se te venga a joder cabron fuck you que prendia que venga un gringo hablando de mierda y tu no sabes que carajo te esta diciendo que tu le voy a decir fuck you que prendia que venga un cabron tu no estas trabajando hablando de malo que tu lo hiciste vete pa el carajo en ingles fuck you que tal pero vicky ahora me interrumpiste que quieren que grabarte otra vez no no yo no lo voy a grabar otra vez que vamos a hacer yo una vez nos dio comida nueva llora vacilar y se nos fue el vuelo por tremenda calempras chacho esta cabrona el gobierno fuera de liga lo maldito que llegamos se va en la carolina cuando llegamos allá empezamos mal por punto de gato en el bronc nos queria estafar pero fuck out soltamos las maletas teniamos para empezar asi que fuimos a la bodega compramos dos cuareitas onzas de cerveza estuvimos a la escalera y empieza la jodienda una vez ya con la nota empezamos a caminar y no recuerdo el 10 dia un dia sobre en verdad fui mas con erico allá toni iba a cantar mi masa como jaiman que fracaso total a ellos me di cuenta a quien algo estaba mal es que este tipo y yo nunca mezclamos en na y que culpa tengo yo de irme a janguear la noche antes de irme a viajar y que sabia yo que me iba a encontrar la latte tonic y que emborrachar que rapido amanecio y yo sin descansar ni que sabia yo que el carro se iba a calentar y cuando llegue a luqui yo no pude aguantar en la casa de tu hermana tuve que vomitar con ilseoli hasta ahi No nos parecemo en nada los elementos que no estan por nada óy decants un envase con aceite y agua con ilseoli casts ahi ¿No haces eso? ¿No haces eso? ¿Esto es el fichurí? ¿Dónde es el fichurí? De aquí para allá o de allá para acá Siempre campo en la guarida HNV vacilando Aquí estamos con mi familia Nos dejamos El carajo de las primeras Y por allá Y por allá ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo!